Hola, estamos en desafíos matemáticos de cuarto grado y el día de hoy vamos a trabajar en nuestra página número cincuenta en el desafío número veintisiete que dice cero información. En equipos localicen en cada recta los números que se indican, los números veinte, cincuenta y ochenta. Ustedes como se están fijando aquí, pues no tiene más que el treinta y eso nos dice no nos dice dónde comienza, no hay acá ninguna parte donde comience, no hay otro número aquí. Así es que es más fácil porque la distancia la vamos a poner nosotros. Por ejemplo, si yo aquí pongo que a esta distancia va a estar el veinte, pues simplemente tomo esa misma distancia, pongo el cuarenta, pongo el cincuenta, porque va de diez en diez, el sesenta, el setenta, esto lo puedo ir haciendo con la regla, y el ochenta. Y ya localicé los tres números que me pidieron, ochenta, cincuenta y veinte. Ahora, los números trescientos, quinientos y setecientos cincuenta. Bueno, aquí también igual no me dice dónde empiezan, ni hay otro número de referencia, pues yo lo voy a tomar donde yo quiera, pero van a ser hacia adelante. Por ejemplo, si yo digo que aquí va a ser el doscientos, esta distancia que tengo yo aquí, del cien al doscientos, la voy a utilizar para el siguiente número, que sería el trescientos, y luego seguiría el cuatrocientos, y luego seguiría el quinientos, y luego el setecientos, ya la distancia ustedes la ponen, y el ochocientos, sí, ya sé, me piden setecientos cincuenta, eso significa que entre la mitad del ochocientos y del setecientos, pues aquí va el sietecientos cincuenta. ¿Sí? Y ya tengo los números que me están pidiendo. ¿Cuáles son? El trescientos, aquí está, el quinientos, y el setecientos cincuenta. Tenemos los números ciento setenta y cinco, doscientos cincuenta, trescientos, y cuatrocientos setenta y cinco. Bueno, y no tenemos nada en la recta, o sea, sé que nos están dando completa libertad de acomodarlos como nosotros queramos, a la distancia que nosotros queramos. Por ejemplo, si de aquí, aquí, yo digo, que es el cien, un ejemplo, y acá está el doscientos, a la mitad estaría, déjenlo pongo con otro color, el ciento cincuenta, y a la mitad de este, entonces aquí, estaría, el ciento setenta y cinco. este sería, este de aquí, a la mitad entre el ciento cincuenta y el doscientos. Y luego, la misma distancia que puse del cien al doscientos, la pongo para colocar el trescientos, y el cuatrocientos, y el quinientos. Bueno, ya tengo el trescientos, a la mitad sería dos cincuenta, y a la mitad de el doscientos y el trescientos, y como ya no hay más números entre el trescientos y el cuatrocientos, nos vamos hasta la mitad del cuatrocientos y el quinientos, que serían cuatrocientos cincuenta, pero yo necesito lo que está a la mitad del número del cuatrocientos cincuenta, al quinientos, tendría el cuatrocientos setenta, y cinco. Sí, porque la mitad de cincuenta serían veinticinco, es por eso que entre el cuatrocientos cincuenta, que sería aquí, a la mitad, está el cuatrocientos setenta y cinco entre esas dos cantidades. Aquí, nada más se los voy a marcar para que tengan una idea. Aquí sería el cuatrocientos cincuenta, pero nosotros buscamos el cuatrocientos setenta y cinco, el dos cincuenta, y el ciento setenta y cinco. se los repito ese último, para que no esté muy amontonado, ok, se los voy a hacer más amplio. Voy a utilizar toda la recta, los números al parecer, parecen grandes, pero en realidad, pues no lo son, nada más que a mí no me cabe por lo grueso que escribe mi lápiz. Aquí estamos en el cien, hasta acá voy a poner el quinientos, ahorita, para que haya mayor distancia, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos. Aquí sería el doscientos, aquí sería el trescientos, aquí sería el cuatrocientos, más o menos. A la mitad de cada uno, vamos a hacer ciento cincuenta, doscientos cincuenta, trescientos cincuenta, cuatrocientos cincuenta. Y si lo parto a la mitad todavía eso, aquí sería ciento veinticinco, ciento setenta y cinco, doscientos veinticinco, doscientos setenta y cinco, trescientos veinticinco, trescientos setenta y cinco, cuatrocientos veinticinco, cuatrocientos setenta y cinco. Y pues yo lo que busco es el ciento setenta y cinco, que sería aquí, busco el dos cincuenta, que sería aquí, el trescientos, que ya está, y busco el cuatrocientos setenta y cinco. que sería acá. Sería este, el trescientos, aquí está, el trescientos, el dos cincuenta, y el ciento setenta y cinco. ¿Sí? Y pues esto sería todo. Coloquen bien sus espacios, sus números, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!